Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de las 500 millas de Indianapolis 2021. Bueno, como sabemos, finalmente el ganador de esta versión 2021 de las 500 millas de Indianapolis o Indy 500 o Indianapolis 500 como quieran decirle. Finalmente el ganador ha sido el brasilero Helio Castro Neves que ha ganado por cuarta vez las 500 millas de Indianapolis. Recordemos que ya la ganó anteriormente en 2001, en 2002, también posteriormente en 2009 y ahora después de más de 10 años la gana Castro Neves esta misma carrera. Bueno, el segundo lugar ha sido para el español Alex Palou, el tercero ha sido para el ganador de la versión 2019, el francés Simon Pacheno y el cuarto fue para el mexicano Patricio Oward. Bueno, hablemos un poco de aquello. Como sabemos, Alex Palou rozó la victoria a las 500 millas de Indianapolis, el español Oriundo de Barcelona. Lideró la carrera durante un buen puñado de vueltas, pero finalmente no fue posible batir a un Helio Castro Neves que sumó su cuarto triunfo a la Indy 500. Bueno, fueron unas 500 millas históricas en las que Spider-Man volvió a subirse a la valla gracias a una actuación sensacional y mucha inteligencia a las últimas vueltas. Ya no tiene a nadie por encima en el palmarés de Indianapolis y a su lado, claro. Bueno, pero el papel del español Palou fue de claro protagonista. El piloto barcelonés brilló con luz propia para estar en todo momento con opciones de victoria. Si bien quedó con la miel en los labios y tuvo que conformarse con el segundo lugar, eso sí, el Kiwi está ahí y el campeonato no es ninguna utopía. Bien, mensaje enviado el de hoy día. Bueno, tercer lugar ha sido finalmente, como yo ya dije, el francés Simon Pacheno, con un último steam fulgurante que dejó al mexicano Oward. En cuarto lugar, el piloto mexicano también se asombró hoy e incluso ha liderado la carrera, pero los motores Chevrolet parecían estar un paso por detrás de los Honda, también aplicable al mismísimo Pacheno. Bueno, por otro lado, Ed Carpenter terminó en la quinta plaza, Santino Ferrucci fue sexto, Chase Carran fue séptimo, el octavo fue para Rinus Vikey y el incombustible Juan Pablo Montoya, ganador, en dos ocasiones fue noveno. Scott Dixon tuvo drama en su primera parada y solo pudo ser décimo séptimo. Como sabemos, esta versión 105 comenzó en unas condiciones inmejorables luego de los preparativos previos. La pista se presentó, por supuesto, en condiciones secas y con el asfalto a una temperatura idónea para rozar. Bueno, hay que recordar que Scott Dixon fue el que consiguió la pole la semana anterior, si bien el joven Colton Herta terminó realmente cerca en el segundo lugar y tanto Rinus Vikey como Ed Carpenter exprimieron sus motores Chevrolet para sorprender a más de uno. Palou, luego del accidente muy fuerte en la jornada del día sábado, resurgió en el Fats Night para sellar la meritoria sexta plaza y además en la sesión posterior marcó el mejor ritmo de carrera que llegaba a la jornada de hoy con buenas opciones. En la salida, Scott Dixon se lo tomó con bastante calma. El neozelandés se vio adelantado por Colton Herta y también por Rinus Vikey, que quiso liderar la carrera desde el principio por delante de los pilotos con el motor Honda. Alex Palou también adoptó la filosofía de empezar con tranquilidad. El español oriundo de Barcelona cayó a la octava plaza por detrás de Ryan Hunter Ray, pero con toda la carrera por delante y siempre sin perder de vista al grupo de cabeza. Las prisas de Rinus Vikey por liderar la carrera significaron que el holandés fuese el primero en pasar por la calle Pitts para realizar la primera parada y esa apertura del baile de parada derivó en la primera bandera amarilla debido al accidente de Stefan Wilson en el pitlane enfrenada. Esto provocó que algunos pilotos, incluidos como Alexander Ross y Scott Dixon, tuviesen que entrar cuando el pitlane todavía no estaba abierto y aparte sus paradas no han sido buenas, de manera que sus respectivas carreras se ponían cuesta arriba. Mientras tanto, Palou, que sí ahorró mucho combustible en el primer steam, realizó su primera parada y salió de los box en una cómoda séptima plaza, Gerta, lideraba, pero Vikey y Daly estaban ansiosos por tirar. Y bueno, una vez vuelta a la bandera verde, luego de una amarilla muy larga, el propio Daly incrementó mucho el ritmo y se colocó en el liderato de la carrera con Vikey segundo y Castro Neves empezaba a apretar. Bueno, Palou estaba quinto, Howard séptimo y Montoya decimotercero. Como Palou estaba en pleno ahorro de combustible cuando sus rivales realizaron su segunda parada en los pits, el español pasó a liderar las 500 millas de Indianápolis, sería efímero, pero sí, pero estaba ahí en el grupo de cabezas y con opciones. Luego de la segunda parada, los motores Chevrolet empezaron a apretar en el ecuador de la carrera los tres primeros, Daly, Vikey y Howard, que volaban en aquellos momentos, eran Chevy, pero Castro Neves, Gerta y Palou y compañía seguían al acecho. Bueno, fue entonces el momento de la tercera parada que volvió a ser decisivo, tanto Palou como Howard apretaron para escalar algunas posiciones y una vez realizadas las paradas, Graham Rahal tuvo un accidente en la salida del pitlane, ya que un neumático estaba suelto luego de la parada. Bueno, esto ocurrió justo por delante de Alex Palou, que ya estaba liderando la carrera con Elio Castro Neves segundo y tercero, Patricio Howard. Afortunadamente, el incidente no fue a mayores y el español pudo liderar durante todo el periodo de Varendera Amarilla, cuando la normalidad volvió a la pista. Palou fue adelantado por Howard y Castro Neves se la relanzaba y gracias al rebufo, pero en la vuelta siguiente el español exprimió su bólido y volvió a liderar. Bueno, Palou seguiría como referencia al grupo en la vuelta número 149, la que entró a Pitts por su cuarta parada en la carrera. Sin embargo, cuando todos los del grupo pasaron por el garage, el barcelonés volvió a lo más alto de la competencia. Serían 40 vueltas hasta el final, aunque con un pitstop por delante y con la opción del splash and touch. Palou seguía líder de las quinietas millas de Indianápolis en su segunda participación, pero estaban al acecho tanto Elio Castro Neves como Patricio Howard. Bueno, después del acecho estaba Castro Neves, que el brasileño apretó a falta de 31 giros para el final y adelantó a Palou. Tres vueltas después, Castro Neves entró para realizar su última parada y Palou aguantó una vuelta más. Con un gran ritmo en esa vuelta de diferencia, Palou salió de boxes justo por delante de Castro Neves. Si bien el experimentado brasileño en la vuelta siguiente aprovechó el rebufo para dar casa al barcelonés, quedaban 25 vueltas y la pelea estaba al rojo vivo en ese momento. Bueno, a partir de ahí empezó el intercambio. Alex Palou se volvió a colocar primero a falta de 22 vueltas para el final, pero el brasileño se devolvió cuando quedaban 18 vueltas. Casi siempre con la curva 1 como punto de adelantamiento entre la vuelta 178 y 186. Pasaron y se pasó y repasó hasta 5 veces y se sumó más protagonista a esta historia, ya que tanto Félix Rosenquist como Takuma Sato iban con estrategias distintas y Simon Pascheno llegó al tramo final con mucho ritmo. No en vano, tanto Palou como Castro Neves dieron otro tirón cuando solo quedaban 7 giros y al mismo tiempo el sueño de Rosenquist y Sato se terminó ya que la bandera amarilla no llegó. Así las cosas, Alex Palou se colocó líder cuando quedaban 5 vueltas para el final. El piloto barcelonés parecía estar dispuesto a dar el hachazo definitivo para conseguir su primera victoria en Indianápolis, pero Elio todavía tenía un último ataque preparado. El experimentado corredor brasileño esperó hasta la penúltima vuelta para arrebatarle el liderato a Palou y además en ese momento se vio beneficiado por la vuelta 1 doblado, lo que le permitió abrir algo de hueco en la última vuelta. A la postre Castro Neves cruzó la meta en la primera plaza y selló así su cuarto triunfo en la Indianápolis 500 por delante de Alex Palou que rozó con la yema de sus dedos. Tercero fue finalmente Pache, ganador de la versión 2019 que voló en las últimas vueltas y cuarto fue el mexicano Howard, después de una gran carrera por parte del corredor mexicano. Por otro lado, Ed Carpenter terminó quinto. Sexto fue Santino Ferrucci, Seixcaram séptimo, Rhinus Fikey fue octavo y el incombustible colombiano Juan Pablo Montó, ya ganador en las ediciones de 2000 y 2015 llegó a la novena plaza. Scott Dixon, luego del drama en su primera parada, solo pudo ser decimoséptimo. Bueno, y aquí quedaron las posiciones finales y bueno, los que se retiraron finalmente fueron Stefan Wilson del equipo Andretti, Graham Rahal de Rahal Letterman Laginan y del equipo Pareta Autosport, Simona De Silvestro y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.